Y la verdad que con mucha alegría, y mira, viene bien para aprovechar, para felicitar a la gente que me sucedió, porque realmente lograron terminar algo que había empezado por allá, por el año 99, no yo, sino Basualdo, después siguió el doctor Oderigo, y bueno, después durante 12 años, y luchamos, bueno, realmente es una gran satisfacción, y espero que pronto puedan poner en marcha. A ver, es algo para aquellos que no conocen esto, es algo muy importante para la ciudad. La verdad que sí, y mirá, y se ha hecho justicia, porque el Luis Lorenzo Bandoni, que lleva el apellido precisamente de quien fue el mentor de hacer eso, no sabés lo que le puso este hombre para conseguirlo. Donde está hoy actualmente el circuito, era un monte de urano, de 33 hectáreas, el monte ya estaba, había cumplido su ciclo, y eran los tíos, y él lo convenció a los tíos para que los desmontaran, para que lo alquilaran al club, yo no sé si alguna vez cobraron, mira, la verdad que no sé, porque en principio no era del club eso, eso era de los tíos Bandoni, después pasó a ser del club, no, perdón, después al morir Bandoni esto se vende, y se vende y se mal vende, porque había una cláusula, por lo que acá era el club, se reservaba el derecho para adquirirlo. Entonces eso trae un juicio aparejado, que la persona que lo compró, para arreglar, terminó vendiéndoselo al club. Eso le costó al club después vender la casa a la calle 16. Y bueno, y llegamos a la estancia de tener el circuito, una época yo no la viví plenamente, la del circuito vivía hasta el momento que lo diseñaron, después ya no estuve en la comisión, y cuando volví, se era en el final, tuve un tiempito, y bueno, después volvimos en el año 2001, cuando el club realmente estaba a punto de desaparecer, porque realmente había ido, no sé si malos manejos o qué, bueno, vamos a dejarlo ahí. Y lo reflotamos, nos costó muchísimo trabajo, se trabajó muchísimo, aún hoy todavía faltan algunas cosas para arreglar. Por ejemplo, el primer tema que tuvimos que arreglar, que cruzaba por perder el campo, porque no se pagaba el impuesto y nunca se había hecho, se había tramitado la eximisión de los mismos. Eso nos llevó meses ir viajar a La Plata, y no podíamos convencer, teniendo todo el derecho, no podíamos convencer a la jefa de Arba. ¿Sabés cómo la convencimos? ¿No me vas a decir que consalame? Efectivamente. Era una anécdota, empecé a caminar, Dios me castigó después, empecé a caminar el rengo y le dije que tenía que sentar para firmar una nota. Cuando estaba sentado al lado de ella, Carlitos, a mí me alcanza un portafolio, yo le dije, doctora, esto es para usted. ¿Sabés qué me dijo? Yo sabía que a la larga la corta usted, me iba a joder. Bueno, sí, algo que no era que tenía que enviar a nadie, era justo, pero la burocracia, dar vuelta, y así nos fue pasando en el circuito. Íbamos a un lugar, a Medio Ambiente, nos mandaban al piso séptimo, llegamos al séptimo, decían, para esto no caminan, porque ya presentó una nota la jueza, que no sé cómo se enteraba. Así que bueno, pero vuelvo a reiterar, tengo una gran satisfacción, espero lo pongan pronto en marcha, sé que hay gente que tiene muchísimas ganas, hay gente joven, está la gente del barrio que tiene muchas ganas, así que para Mercedes realmente es muy bueno, y eso moviliza.